Muy buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de este manual de diseño de programas de gestión y negocio para entidades deportivas de Castilla y León. Como acabo de decir, son muchos los sectores que se han visto perjudicados por las medidas preventivas para hacer frente a la pandemia. Y el deporte, evidentemente, no ha sido ninguna excepción. Conscientes de ello, desde el primer momento, la Consejería de Cultura y Turismo, a través de la Dirección General de Deportes, ha reaccionado impulsando numerosas iniciativas para apoyar el mundo del deporte. Hemos concedido subvenciones por importe superior al millón de euros a las entidades deportivas de Castilla y León, con el fin de permitirles hacer frente a la crisis ocasionadas por la COVID. Hemos destinado 300.000 euros a la modernización, innovación y digitalización del sector deportivo. Recientemente, hemos concedido subvenciones directas por importe superior a los 3 millones de euros a las federaciones deportivas de Castilla y León, cuyo procedimiento también hemos modificado para adaptarlo a las necesidades de las entidades que son las que nos han remitido, derivadas de la crisis sanitaria. Igualmente, el programa Cantera, destinado a entidades deportivas que compiten en categorías absolutas, será aprobado en los próximos días, recuperando las cantidades previas a la pandemia, incluso ligeramente superiores. Vamos a rondar los 900.000 euros. Además, el pasado 7 de junio hemos convocado una nueva línea de subvenciones por importe de un millón de euros, dirigida en este caso a las empresas del sector deportivo. Una subvención que se suma a las ayudas, y por cierto, aquí quiero también recargar algo importante, a las ayudas por un importe superior a 230 millones de euros, que se han convocado por la Administración autonómica a través del ICE. Son estas ayudas del Gobierno de la Nación y en la que os pido, os hemos pedido encarecidamente, por favor, que os presentéis todos. Es importante tener una fotografía clara, una fotografía nítida de cuál es la situación de los clubes, de las federaciones, de las asociaciones. Es muy importante, de verdad, porque a partir de esa documentación y a partir del estudio de esa documentación, podemos ahondar en esa ayuda que estamos preparando desde el Gobierno de la Junta. Podemos tener realmente cuál es el estado de nuestros clubes y de nuestras empresas del sector. Así que, por favor, os pedimos que os presentéis a esa convocatoria de ayudas que, a través de Hacienda, ha realizado el ICE. Con todo ello, lo único que perseguimos es minimizar el impacto económico de la situación sanitaria y conseguir que nuestro tejido deportivo se mantenga sólido, de forma que, una vez que la normalidad, estanciada normalidad, vuelva ya y se asiente de nuevo en nuestras vidas, pues sea posible un acceso más rápido a todos los castellanos y leoneses a la práctica de la actividad físico-deportiva. Facilitar al máximo esta práctica deportiva es el objetivo primordial de la Consejería, que se enmarca, además, en la Agenda 2030, pues la propia Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia del deporte como herramienta para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La iniciativa que presentamos hoy es una más de las acciones que la Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha con el fin de contribuir al fortalecimiento de nuestro sector deportivo. El manual de gestión y negocio va dirigido a las entidades deportivas de nuestra comunidad, aunque también puede ser de gran utilidad para muchas otras entidades. En Castilla y León, como sabéis, hay 52 federaciones deportivas y más de 8.000 clubes deportivos. Contamos con 135.000 licencias y más de 150.000 participantes en el deporte en edad escolar. Como en cualquier organización, la gestión no puede ser nunca infravalorada. Una correcta gestión de los clubes deportivos es esencial para ofrecer el mejor servicio y para que el club perdure en el tiempo. El conocido exfutbolista y presidente de la Asociación Europea de Clubes, Rubenigue, afirma que hoy en día los elementos de negocio y gestión se han desarrollado de manera exponencial y han aumentado su nivel de influencia en los éxitos sobre el campo. Un club moderno es una organización capaz de combinar altos niveles de eficiencia deportiva y administrativa con el espíritu emprendedor y los conocimientos del entorno y de las partes interesadas. Convencidos de la importancia de una gestión eficaz, hemos querido hacer un manual eminentemente práctico, enfocado y pensado para los clubes deportivos de nuestra comunidad y adaptado a su realidad. Así, para la preparación del manual se ha realizado con carácter previo un exhaustivo trabajo de campo. Se han analizado los datos de la realidad deportiva de nuestra comunidad, se han estudiado los patrocinios actuales, se han llevado a cabo entrevistas a presidentes y directivos de los clubes deportivos, a quienes agradecemos enormemente su total colaboración. Y voy a mencionaros, Cayetano Cifuentes, Cayetano Franco, Enrique Márquez, Carlos Méndez, Jorge González, Fernando Maté, José Antonio de Castro, Fernando Suárez, Eduardo Domínguez, Fernando Zarza y Alfredo Cabrerizo. Muchísimas gracias a todos. Gracias igualmente por su gran trabajo a la empresa adjudicataria SPSG Consulting y a su CEO Carlos Cantón. El manual es una herramienta que ahonda en cuestiones como la estrategia de negocio, el posicionamiento de productos y servicios, la creación del valor y el marketing y la esponsorización. Y se centra de modo particular en la búsqueda de fuentes de financiación y patrocinio, abordando el diseño de un programa de patrocinio acorde a las necesidades de cada entidad. Algunos de los aquí presentes, otros que no están aquí, nos habéis presentado en alguna ocasión propuestas precisamente de marketing, de esponsorización, de patrocinio a la Administración a través de la Dirección General de Deportes o bien también a través de la Consejería de Presidencia. En su momento nosotros realizamos una jornada que pretendemos también que se lleve a los otros ámbitos competenciales, una fue RSC y Patrimonio, también la llevamos a cabo con RSC y Turismo y pensamos también abordar estas cuestiones tanto con el deporte como con la cultura. Con lo cual, esta es una herramienta más, no solamente el patrocinio o las ayudas desde el ámbito público, sino que también intentamos ofreceros todos estos conocimientos y volcar y ayudaros también para que todos estos patrocinios privados, a falta de esa ley también de mecenazgo que muchas veces y que tanto echamos en falta, llegue, pero de alguna manera también queremos contribuir a esa ayuda. Queremos que el manual llegue a todas las federaciones y a todos los clubes deportivos de Castilla y León, ya que estamos convencidos que va a ser de gran utilidad para esta nueva etapa que empieza ahora. Además de estar disponible en la página web de la Junta de Castilla y León, los días 17 y 22 de junio, la EFSE PSG Consulting realizará dos webinars sobre el contenido del manual dirigidos a federaciones y clubes. Asimismo, está previsto que en el mes de septiembre se realice un networking con el objetivo de entablar relaciones entre los clubes y federaciones y las empresas patrocinadoras. Estamos convencidos de que el manual que hoy presentamos se va a convertir en una herramienta muy útil para las entidades deportivas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.